En las calles de Buenos Aires reina una calma inquietante. El gobierno decretó el toque de queda entre la medianoche y las seis de la mañana. El objetivo es contener la ola de coronavirus que se cierne sobre el país. Argentina es el segundo país más afectado en América Latina después de Brasil. Con unos 200 muertos y 24.000 nuevos contagios al día, las cifras baten los máximos registrados hasta ahora. Algunos están de acuerdo en que estas nuevas medidas, como la de cerrar bares y restaurantes a las 11 de la noche, son necesarias. Pienso que debería de ser un poquito, con el tema de reuniones, menos flexible porque en realidad creo que es un problema de sociedad que las personas no son un tanto conscientes de lo que está pasando. Pero otros muchos están frustrados con la sucesión de medidas de confinamiento y la falta de ayudas estatales. Casi la mitad de la población vive en la pobreza, mientras el país vive la peor crisis económica en 20 años. Así que estamos pidiendo un aumento de emergencia porque somos los que realmente somos esenciales y estamos atravesando esta pandemia en los barrios, dándole de comer, dándole la merienda a los vecinos, a los cientos y cientos de trabajadores que se están quedando sin trabajo. Menos del 10% de la población recibió la primera dosis de la vacuna. El toque de queda en vigor al menos por tres semanas podría extenderse.